La escritora barcelonesa, pero con ascendencia marchenera, Silvia Salgado, está cosechando un gran éxito con su primera novela. Mientras hilan las mariposas, así se llama la obra, desarrolla su marco narrativo entre Marchena y Canterbury, una pequeña ciudad inglesa. La autora, con este libro, quería rendir homenaje al pueblo de sus abuelos maternos y de su madre, y ya desde la primera página se habla de nuestra localidad. La novela lleva una semana dentro del top 100 de los libros más vendidos en Amazon. A partir del próximo lunes, también se podrá adquirir el libro en distintos puntos de Marchena.